¿Y ustedes utilizan escalas? Nosotros utilizamos las escalas de discapacidad. Personalmente yo uso una escala al inicio del tratamiento y después a los tres meses la repito para ver qué modificaciones tuvo el paciente. A mí la que más me gusta es la heat size. Es más fácil de aplicar. Es más fácil de aplicar, el paciente es rápido, la hacen de una forma rápida. Esa es la MSQ. Bueno, aquí vamos a ver. MSQ, esa es una escala de calidad de vida. A ver, podemos verla a la escala. Ahí estamos, ahí estamos viéndola. ¿Esta escala cómo se llama? MSQ. Pero esta es más que nada, es una escala de calidad de vida que es más o menos qué es lo que pierde el paciente, qué actividades sociales, familiares pierde el paciente como consecuencia de su migraña. Quizá esa no se la usa tanto. Es una escala relativamente nueva, pero no mide tanto a nivel de discapacidad, sino más que nada lo que es calidad de vida, digamos, del paciente. Aparte hay que hacerla dentro del consultorio. Las otras le podemos dar. Son 12 puntos. Sí, es bastante larga. 12 puntos, es larga, es bastante larga. Las otras son mucho más prácticas. La escala de HIIT. Tenemos la otra, a ver, vamos a ver la otra escala. Acá tenés, cuestionar calidad de vida, acá te habla directamente. Siempre, todas, lo que tienen en común es que analizan de 4 semanas hacia atrás. Sí, hacia de hoy a 4 semanas. Claro, que es importante esto, ¿no? La calidad de vida, digamos. Exactamente. Los pacientes con migraña tienen una mala calidad de vida, por así decirlo. Continuando en general, yo siempre digo, obviamente lo que yo digo no es ley, digamos, que el tratamiento de un paciente en el consultorio o el análisis, el abordaje, es un combo. Es un traje total, absolutamente a medida. Total a medida. Uno ya va a analizar si el paciente va a ser adherente, no va a ser adherente, va a ser respondedor, no va a ser respondedor. Primero, si vamos a terminar en medicaciones de alta generación y también lo más importante, principalmente que lo vemos nosotras en el medio hospitalario, la parte económica, ¿no? Que después analizaremos muy bien porque tenemos pacientes con migraña refractaria, ¿sí? Llámese migraña refractaria. Los no respondedores a dos medicamentos de primera línea, incluida la toxina, por lo menos durante un periodo, ahí lo ponen como de 3 meses, pero se me hace que le damos más tiempo, o no, si más tiempo. Necesitamos medicación nueva, ¿sí? Y que las obras sociales no la cubren y que económicamente son poco accesibles, ¿no?